bienvenidos al canal vocacional de la universidad fidelitas el día de hoy vamos a estar conversando acerca de qué son habilidades acompáñenos te has preguntado en qué eres hábil acaso tendrás alguna habilidad para expresarte en público tal vez a la hora de escribir también resolviendo problemas matemáticos inclusive actividades físicas estos son algunos ejemplos claros de qué son habilidades sin embargo qué es una habilidad las habilidades son todo aquello que hacemos con mucha facilidad por eso es que cuando una persona nos ve puede reconocer cuál es la habilidad que tengo yo que me diferencia de otra persona o bien que pueden ser habilidades que también he ido aprendiendo con el pasar del tiempo habilidad es la capacidad que tiene una persona para desarrollar ciertas actividades o tareas con mucha facilidad son aquellas actividades que definitivamente no se le dificultan hacer porque la persona tiene la agilidad para desarrollarla en el fútbol el lateral es la persona con la habilidad de ser veloz adicionalmente es la persona que se encarga de centrar y es con muchísima razón la persona que se encarga de desequilibrar a su oponente en los videojuegos el gamer es la persona que tiene la habilidad motriz para utilizar los controles adicionalmente tiene que tener muchísima concentración para poder ver lo que está sucediendo a su alrededor y en su entorno del videojuego un influencer debe tener la habilidad de comunicar de forma oral y también escrita adicionalmente es una persona que transmite su marca personal y que permite a otras personas que se identifiquen con lo que él o ella transmite cuando hablamos de tipos de habilidades vamos a hablar de tres tipos de habilidades muy específicas número uno habilidades cognitivas las habilidades cognitivas siempre vamos a vincularlas con lo que son nuestros procesos mentales todo aquello que tenga que ver con nuestra memoria con la rapidez del pensamiento inclusive con la deducción lógica un ejemplo de esto puede ser la matemática en donde tenemos que poner aquellos lenguajes formales como por ejemplo sumar restar multiplicar dividir la raíz cuadrada inclusive número 2 habilidades sociales las habilidades sociales se encuentran totalmente involucradas con el trato que tenemos nosotros con las demás personas inclusive tienen que ver en cómo nos comunicamos cómo resolvemos nuestros conflictos un ejemplo de habilidad social podría ser la empatía comprender la situación que está viviendo la otra persona y poder ser solidarios con la situación que está teniendo la otra persona número 3 habilidades físicas las habilidades físicas siempre van a estar vinculadas a lo que es el manejo y la coordinación del cuerpo unos ejemplos de habilidades físicas pueden ser los deportes el baile en la acrobacia o cualquier actividad en donde tengan que requerir la coordinación del cuerpo y sus extremidades es importante saber que las habilidades pueden ser innatas o también pueden ser desarrolladas durante el proceso adicionalmente cuando nosotros nos identificamos con una habilidad más que con otra es probable que la tengamos más desarrollada que la que decimos que no tenemos sin embargo es importante saber que todas las personas podemos desarrollar habilidades y por supuesto cada una va a ser generada o aprendida de diferente forma lo importante de esto es descubrir en qué soy hábil cuál es mi habilidad y qué es lo que me destaca pero reconocer nuestras habilidades muchas veces es difícil entonces te invitamos a que le preguntes a una persona tu amigo tu amiga profesor familiar cuáles son tres habilidades que yo tengo esa pregunta te ayudará a ti a conocer y reconocer cuáles son algunas de las habilidades que tienes y por supuesto muchas veces nos vamos a asombrar porque no sabíamos cuál era esa habilidad que otra persona percibe de mí hay momentos en los cuales no sabemos cuáles son nuestras habilidades esperamos que este vídeo sea de mucha ayuda en nuestro proceso de autoconocimiento el cual nos ayuda a nosotros en este momento para nuestro proceso vocacional